En primer lugar, nada, el agradecido soy yo por esta oportunidad de encuentro, por la predisposición, un gracias especial a Atena, a la organización amiga y querida de varones trans y no binarios de Neuquén y Río Negro. Saben de la admiración profunda, profunda que siento por el trabajo que hacen. Y bueno, apelando a lo testimonial, yo les voy a contar lo siguiente, más allá de las cuestiones académicas y tal, que hoy me llevaron al privilegio, porque tristemente tenemos que decir que es un privilegio tener una beca de CONICET siendo una persona trans, porque no somos muchas las personas trans que tenemos esta oportunidad. Todo tiene un porqué, y ese porqué para mí es el heterocis patriarcado a priori, a posteriori podemos sentarnos y debatir por horas y horas acerca de la génesis de las instituciones escolares, para quienes estuvieron habilitadas inicialmente, con qué finalidades y demás. Pero en lo personal, comparto también haber atravesado una educación en una escuela religiosa, religiosa, y no tengo los mejores recuerdos sinceramente para transmitir, desde el silencio tácito de maestras, cuando me gritaban machona, raulito, cacho, o lo que fuere, porque, bueno, evidentemente no me ajustaba a los cánones heteronormativos, hasta que en quinto año, la profesora de catequesis, en quinto año a la secundaria estoy hablando, en ocasión de verme repartiendo flyers de la Marcha del Orgullo de ese año, que era el año 2003, en el recreo, me dijo, me llamé por mi nombre anterior, lo que pasa es que vos no sabés lo que querés, y yo le contesté, no se confunda, profesora, yo sé muy bien lo que quiero, ¿por qué no viene a la marcha? Y me di media vuelta y me fui, y luego, una vez adentro de la docencia, yo transicioné, estando en ejercicio de la docencia, bueno, no fue nada fácil ni grato, de hecho el año pasado tuve un momento de persecución laboral, los que me impidieron muchas veces hacerme presente en otros lados, a donde sí hubiera querido estar, pero tenía que cuidar el laburo, ¿verdad? Desde que asumí públicamente mi identidad trans, y desde que hablé con las autoridades de las escuelas en las que me desempeñaba, acerca de mi identidad trans, y de mi deseo de que modificaran mis legajos, acorde a lo que estipula el artículo 12 de la ley de identidad de género, para las personas que no hemos hecho el cambio registral, lo único que obtuve fueron negativas, negativas o que en una me ha llegado a decir, pedilo por escrito, y yo tener que recordar que la ley es muy clara, y que yo no tengo que pedir absolutamente nada por escrito, que con la sola manifestación alcanza, hasta el punto tal de que, después de estar un año y medio solicitando el trato digno, y teniendo paciencia, me vi en la obligación de recurrir a abogadas. Y ahí destaco el trabajo de la Red de Abogadas Feministas, y de la doctora Yamila Siligliano, que me acompañaron, en el envío de cartas, documentos, y por supuesto, en la desvinculación de las escuelas, porque después de estar un año y medio pidiendo algo tan sencillo, como el cumplimiento de una ley que, como bien dijeron antes que yo, tiene ocho años de existencia, y que, en definitiva, también se resume a lo que decía Luisa, y a lo que decía Joaquín, y a lo que decía Dan, a saber escuchar, ¿no?, y a tener un poco de humanidad para con las existencias de las demás personas. Yo me tuve que dar por despedido y, en cuentas resumidas, asumir mi identidad trans me significó quedarme sin mi fuente de trabajo. Entonces, digo, bueno, empezar por aquí para compartirles este testimonio, comentarles que del lado docente, siendo trans, no es nada fácil, o al menos mi experiencia no ha sido muy feliz. Es más, el año pasado, desde que me puse cada vez más firme con el tema del pedido de trato digno, porque era saludarme a viva voz, decirme, profesora testa cómo anda, ella, la profesora, llamarme por mi nombre anterior, enfrente de estudiantes. Cuanto más firme yo me ponía en mi pedido de respeto, más ardua solvió la persecución laboral que me hicieron, al punto tal de, bueno, exigirme que avisara con tanta cantidad de anticipación si iba a dar un evento o si tenía que participar de un evento, pedirme informes sobre lo que daba adentro del aula, cómo lo daba, cuál era mi postura alrededor de lo que daba, qué es lo que pensaba, no dejarme dar nunca, 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 un taller de ESI, ni una clase de ESI, aún a pedido de que, de los, las y les estudiantes que solicitaban a las autoridades que que fuera yo quien les dé la clase, porque según ellos, ellas y ellas, era la persona más idónea, nunca me dejaron, han llegado a decirme que si yo mencionaba a lesbianas, a gays, a trans, a personas travestis y tal, estaba atentando contra la moral, entonces les transmito esto para decirles que no ha sido fácil, que ser trans no es, no es fácil todavía, que el mayor respeto, y lo digo siempre, cuando manifesté mi identidad, no lo tuve de mis colegas, yo lo tuve de los, de las y de les estudiantes que me dijeron cómo querés que te llamemos, con qué pronombres preferís que te tratemos, está todo bien, escuelas estatales y privadas, a quien hizo la pregunta, de modo que, bueno, como decía el compañero Joaquín, todavía nos estamos debatiendo a 14 años de su sanción, la implementación o no de la ESI, yo insisto, para mí, la ESI primeramente debe ser dada a los, las y les docentes, y después a los, las y les estudiantes, por supuesto que para decir esto, me baso en mi propia experiencia personalísima, y de las charlas que he tenido con estudiantes adentro del aula, apelando a esto que, bueno, Luisa mencionó del currículum oculto, bueno, yo apelaba mucho al currículum oculto, cuando de repente, me pedían hablar de aborto, me pedían hablar de abuso sexual, o me pedían hablar de cuestiones referidas a diversidad sexogenérica, me tenían prohibido usar el lenguaje inclusivo en el pizarrón, no me dejaban, me han llegado a intervenir el aula, haciéndome salir, para decirme que borre la X del pizarrón, porque no estaba aprobado por la academia, bueno, infinidad de cosas que a mí me hacen pensar infinidad de otras tantas, en primer lugar, que cuánto nos falta como sociedad todavía por aprender, que cuánto también nos falta ganar en humildad, porque muchas veces tendemos a creer que un título habilitante nos da la potestad de opinar acerca de todo, y la verdad es que no, la verdad es que un título habilitante no nos habilita a nada, que el ejercicio de la docencia también se aprende en el hacer y en el día a día, y que muchas veces también en la sala de profesores es un buen ejercicio hacer ejercicio y escuchar qué es lo que los colegas, las colegas, o les colegas dicen, o tienen para decir, haciendo ese ejercicio, me llevé muchas decepciones de escuchar comentarios sobre la vida privada de estudiantes, o de la sexualidad de estudiantes, adentro de la sala de profesores, o incluso mismo sobre mi propia identidad, diciéndome, vos ahora, a ver, no sé, cómo te llamo, no sé cómo hablarte, pero con un nivel de violencia que a mí me dejaba, me dejaba perplejo, una falta de respeto total y absoluta, y también muy triste, y en ese sentido un llamado a la reflexión de que nosotros, nosotras y nosotres, porque yo he sido docente, me sigo considerando docente, no en ejercicio, pero sí de vocación, tenemos la oportunidad de transformar, como decía Joaquín, las realidades y transformar también las raíces del sistema escolar, un sistema que nació con esta metodología tan de estudio sistemático, al calor del siglo XIX, en el mismo siglo en el que se crea la palabra homosexual, para cargarla de todo ese matiz de patología, en el mismo siglo donde la psiquiatría y la psicología empiezan a cobrar auge, y también el mismo siglo en el que el derecho positivo se instala con todo el peso y elabora este lexema de todos somos iguales ante la ley, y finalmente hacer un llamado a quienes escriben la ley, y con qué intenciones, porque no podemos olvidar, y sobre este punto estoy de acuerdo con lo que mencionaba Joaquín, no podemos olvidar que sancionar la ley de educación secundaria liberal supuso una serie de disputas muy, muy arduas, muy arduas, que por supuesto la sanción fue un derecho ganado, y fue un gran acierto del gobierno en aquel entonces, pero no debemos olvidar que fue también una gran puja de poder, es que aquí que, fruto de esa puja de poder, hay un artículo, la ley de ESI, que establece que la enseñanza, la educación sexual integral, se adapta a la idiosincrasia de la escuela, y entonces se llamó, ¿no?, a qué idiosincrasia se crean cuando se crean los proyectos de escuela, ¿no?, dentro de las organizaciones directivas, porque fruto de esa idiosincrasia también es argumento para decir de esto hablo en la ESI y de esto no, ¿no?, de personas intersexuales, como decía Joaquín, en mi experiencia, yo no he escuchado que las mencionaran, la palabra trans travesti muy poco y con mucho prurito, para hablar de diversidades sexoafectivas, mucho prurito, de aborto, muchas veces no se hablan, porque bueno, el aborto todavía no es legal, pero si se habla de la pastilla del día después, que si se quiere, es una pastilla abortiva, pero la pastilla es legal, lo que no es legal es el aborto, y se sigue reduciendo la enseñanza a la ESI prácticamente a cuestiones de la biología y de la genitalidad, dejando de lado todo lo que es eminentemente social, ¿no?, y todo lo que es eminentemente interseccional, de diversidades corporales y funcionales de discapacidad, no se habla en perspectiva de ESI, o por lo menos en mi experiencia, yo no he tenido el gusto de que los, las y los estudiantes me transmitieran que estos temas habían sido abordados, y digo así porque como nunca me dejaron dar la clase a mí, porque sabían quién era, mis estudiantes, mis estudiantes, los, las y los estudiantes que no son míos, me comentaban y se reían también, ¿no? Entonces, nada, la realidad está, las cosas, las identidades, las personas existimos, no se existen, las cosas existen, las personas existimos, y la responsabilidad de invitar a las instituciones a ser instituciones más humanas, y en este caso las instituciones educativas es nuestra. Por eso también hoy estoy acá, porque siento, a pesar de no estar en el ejercicio de momento, la responsabilidad de abogar por otras escuelas, otras infancias, otras adolescencias, y también otras docencias posibles. Para mí, en este caso, no fue posible. A mí me significó quedarme sin la posibilidad de seguir ejerciendo. Pero no quiero que le pase a ningún colega más, porque es cierto también que el ingreso, la permanencia y el egreso de los sistemas académicos o de formación terciaria para las personas trans, travestis y no binarias sigue siendo muy, muy, muy difícil, muy difícil, más aún si no se ha hecho el cambio registral. y no solamente por cuestiones meramente burocráticas, sino también porque muchas veces hay algo en la academia que yo me pregunto qué es lo que sucede que tiende, por lo menos en lo que yo observo muchas veces, a hacer creer a la gente que está en una situación de poder con respecto del estudiantado o con respecto de incluso la misma jerarquía académica, de poder decir cualquier cosa. Y digo entonces que es muy difícil transitar muchas veces el espacio académico siendo una persona trans, travesti o no binaria, no sólo por las cuestiones burocráticas, sino también porque muchas veces se te ríen en la cara de tu identidad de género o te discriminan o insisten con llamarte con nombres o con nombres con los que una persona no se identifica y no la, lo o le representa. Y esto muchas veces provoca que los tránsitos académicos se vean truncos y no debería ser así, no debería ser así. Yo espero el día de mañana que estar adentro de la academia no signifique un ejercicio de resistencia, que sea el ejercicio de un derecho, porque la educación es un derecho humano y las academias en tanto instituciones que divulgan y circulan el capital cultural que el heterosipatriarcado y después lo podemos someter a debate y en ese sentido agradecer a los transfeminismos que nos han abierto los ojos ha construido y ha valorado como tal. Yo tengo la esperanza y la firme convicción de que la academia o las academias se tienen que llenar de personas trans, travestis y no binarias porque ahí también se van a cambiar los modos de producir, de divulgar y de valor el conocimiento. Las personas trans, travestis y no binarias tenemos mucho para decir desde lo testimonial por supuesto y también tenemos mucho para producir en materia de producción académica no valga la redundancia y por eso me parece que es importante que desde las bases desde la ausencia empecemos a pensar qué clase de instituciones educativas en general queremos y de las cuales somos absolutamente responsables de formarlas en perspectiva de géneros y perspectiva de diversidades y de respeto por la vida humana. Dicho esto, muchísimas gracias, muchas gracias nuevamente a TEN, muchísimas gracias a varones trans no binarios de Neuquén y Río Negro y bueno me quedo escuchar las preguntas y demás gracias a ustedes también por permanecer y por escuchar un cariño. ¡Gracias!